Yo tengo un hermano más viejo No hables de tu hermano aquí Y como es un secreto, es por eso que voy a tener que volver al pasado Para saber cómo eran mis amigos cuando niños Y descubrir quién fue mi hermano Y así es como acabo de viajar 10 años en el pasado Con esta máquina del tiempo que... No eres un armario de madera, amigo Pero, ¿por qué terminé en un bosque? No voy a conocer a nadie aquí No creo que... Espera, ¿Stick? Pero, pero, ¿quién eres tú? Un invasor, diabelito Funcionó, amigos Volví 10 años al pasado Soy hasta más pequeño Pero, espera, ¿tú no me conoces? Tío, palito Tengo miedo de este niño de ahí Corre, maldito niño malcriado Perro invasor ¿Pero qué es esto? Aparentemente volví tanto al pasado que nadie me conoce más, amigo Pero no importa Ya volví aquí a mi aldea y... Espera ahí, amigo Solo está mi casa aquí Cadu, Stick y Mel Ninguno de ellos se mudó todavía conmigo, amigo ¿Será que mi mamá, 10 años atrás, está aquí adentro, amigos? ¡Mami! ¿Qué es eso? Mi Dios del cielo, un animal entró a mi casa ¿Un animal? ¿Un animal? ¿Qué animal? ¿Qué animal? ¡Ay, misericordia! ¡Me está persiguiendo! ¿Yo soy el animal? No, mami Yo soy tu hijo Problems Tu hijo Soy Problems ¿Qué? ¿Mi hijo? Obvio que no Mi hijo es azul Dios mío, sí, de verdad ¿Cómo le explico? No funcionaría Así que te explico Soy tu hijo que es hijo del futuro ¿Qué? Exactamente Soy tu hijo del futuro ¿Tú eres mi hijo? Oh, jovencito Ya llevas tiempo sin venir Solo puedes decirle a tu mamá del futuro Habla con ella Está bien Se lo contaré Para que me dé un castigo ahora Mami, lo siguiente Es que quiero saber sobre mi hermano mayor ¿Qué me puedes contar? Eh, hijo No, 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 no Yo no puedo hacer eso Te mostraré si realmente pruebas que eres del futuro ¿Por qué no? Ok, pero es algo muy difícil de hacer Del futuro, mamá Yo me enteré que tienes un pajarito Y que además Vas mucho al show de Dame tu cosita ¿Y quieres dame tu cosita? Ah, es verdad Aún no salió esa música Son 10 años en el pasado Así que ella no lo conoce Pero ya sé Toma esto Mira esta foto de nosotros Mira mamá Ellos son mis amigos en el futuro Y si te fijas aquí Tú también estás en la foto Así que esto prueba que soy del futuro Misericordia Esto debe de ser photoshop Y no es garantía Solo pudiste reunir personas aleatorias para la foto No lo puedo garantizar Pero ya sé cómo garantizarlo, mamá Si yo te mostrara a esa persona Que obviamente estaría mucho más joven Así tú me creerías Te creeré si tú traes a todos tus supuestos amigos Qué porquería, amigos Es la única forma de saber más sobre mi hermano mayor El único problema es que hace 10 años Ellos todavía no eran mis amigos Pero lo resolveré Así que obviamente La primera persona con quien voy a probar Y el que ya encontré Es Stick Buenos días, Stick ¿Qué tal? ¡Ay, mi hermanito! ¡El monstruo volvió a agarrar! No, 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 por favor No te vayas No te vayas, amigo Yo quiero hablar contigo, ¿ok? ¿Pero quién eres tú? Yo vengo del futuro Soy tu amigo del futuro Conozco tu historia No sé de qué estás hablando No sé, vete Mira, Stickcito ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo Hablando con ese raro de ahí? No, no soy raro ¡Puedo aquí! ¡Claro que lo oíres! ¡Hablas de viajes en el tiempo! ¡Ni lo dudo, niño! Es verdad Me estoy largando Intentar decirles la verdad No es la forma, amigos Me tengo que volver amigo de Stick Y decirle que vengo del futuro Es de noche en el bosque, amigos Y ese tonto está cantando en el bosque No sé por qué, amigo Yo voy a encontrar a pie grande No quiero saber nada Sé que se lo oye Parece que ese tonto está hablando de pie grande, amigo ¿Será que creen esas leyendas? Es obvio que ese tipo de monstruos no existen, amigo ¿Qué? ¿Allá atrás hay uno? ¿O es mi impresión? ¡Socorro, socorro! ¡Por el amor de Dios, amigo! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Al fin encontré a pie grande! ¡Te voy a capturar! ¡Dios mío! ¡A corta la misión! ¡A corta la misión! Él salió corriendo ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedoso! ¡Qué miedoso! Pero si yo capturo a pie grande Es la mejor manera de volvernos, amigos Stick ¿Viste a ese monstruo del bosque? Lo vi Por el amor de Dios Estoy corriendo Me quedaré aquí muy tranquilo Pero él es pie grande Y si lo logramos capturar Seremos muy famosos, amigo Pero yo no puedo solito Yo te voy a ayudar, amigo Tú puedes Pero tú eres raro, ¿eh? Tú no puedes hacer nada Ah, amigo Solo observa Pero de nada me servirá Capturar al pie grande solito, amigo Si no lo capturo con Stick Él, obvio que no va a ser mi amigo Solo pensará que yo quiero robarle ese puesto ¡Stick! ¡Sé valiente, amigo! Tú puedes manejar a este monstruo Está bien, está bien Yo voy a estar contigo Vamos, juntos Hasta tengo una idea para capturarlo ¡Ven corriendo! El primer paso, Stick Es claro, amigo Necesitamos el cebo ¿Qué serán estas cajas de bananas aquí? Pero eso no es robar No, no es de nadie, Stick Estaba aquí listo Como para que lo llevemos Eh, ¿pero quién se llevó mis bananas? Eh... Estos jovencitos Devuélvame, amigo Andando ahora Nosotros no tenemos nada que ver ¡Córrese! Segundo paso, Stick Es colocar este lado de la banana y... Claro Lo vamos a atrapar Es obvio Perfecto, amigo Solo que tienes que dejarlo abierto O si no, no entra Yo sí entro Tú sí puedes pasar Pero un pie grande no lo haría Listo Ahora sí El tercer paso es Tú eres verde Vas a esperar disfrazado detrás de esta hierba Él ni te verá Pero tienes que disfrazarte, amigo ¿Ok? Ok, toma una foto Toma una foto Cuando él llegue Tú colocas estas barras aquí para arrestarlo ¿Está bien, Stick? Ok, ok Está bien, está bien, está bien Quédate aquí en el hoyo No, no, no Ven de nuevo, amigo Él está quedando Ahora, para ponérselo más fácil a Stick Voy a quedarme aquí en el bosque A cazar a pie grande ¡Pie grande! ¡Cara de tonto! ¿Dónde es que estás? Vamos, atrápame si puedes, amigo ¡No, no, no! Él está detrás de mí, amigo Corre, 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 corre Por el amor de Dios Stick ¿Estás preparado, amigo? ¡Preparado! Está bien, Stick Vamos Escóndete, amigo Vamos ¡Están llegando! ¡Arrístalo! ¡Vamos, Stick! ¡Es ahora, amigo! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Bebé, atrápalo! Eh, espera ¿Qué estás haciendo, amigo? ¿Qué haces atrapado ahí abajo? ¡Estoy preso! Y el pie grande acaba de irse Pero, ¿cómo conseguiste esto? Era solo atraparlo, amigo No estoy entendiendo nada ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí, por favor! Ay, por el amor de Dios Listo Lo estoy rompiendo por ti ¡Qué tonto fuiste! Y lo es hasta hoy Pero logré defender las bananas Eh, por el amor de Dios, Stick Teníamos que atrapar al pie grande Pero usted es demasiado tonto ¿Y qué es eso? Está bien No nos podemos dar por vencidos Yo debo ser amigo de él, ¿verdad? Vamos a intentarlo una vez más Yo creí este agujero aquí, eh ¿Estás bromeando? ¿Sabes? Ese hoyo va a capturar al pie grande, Stick Claro que sí Podemos colocar alguna cosa allí abajo Que lo atraiga Y saltará Por el amor de Dios Vamos a ponerle las bananas Será bueno para atraparlo, ¿verdad? ¡Aaah! ¡No te ve! Eh... Casi les rompo ¿Puedes ayudarme a salir de aquí? Esto debe ser una broma No es posible Y listo Ahí está amigo No vuelvas adentro, eh Entonces Intentaremos eso Vamos a poner más bananas Pero no te las comas, eh ¿Está bien? No No me las voy a comer Y yo traería a la bestia Realmente el plan funcionará, amigo Por el amor de Dios ¿Verdad, amigo? ¡Muy trofeo! Y yo estoy detrás de mí Corre, corre, corre Por el amor de Dios ¡Stick! ¡Vamos! ¡Él va por la banana! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma! ¡Ay, ese qué! No creo que él vaya a caer en esta... ¡Ah! 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 Toco, amigo, funcionó Igual que siempre Fíjate, mi amigo ¡Felicidad! ¡Ya lo logré hacer! ¡Soy genial! ¡Soy genial! ¡Nosotros somos geniales, ¿o no? ¡Estoy... Eh, tengo que admitirlo ¿Con cuándo conmigo? Ahora podemos ser amigos Está bien, está bien, está bien Lo haceremos Este tonto verde no es prueba suficiente, no Pero si está en la foto, mami ¡Mira la foto de nuevo! Él está ahí a mi lado Está bien, pero él es solo uno ¡Los quiero a todos! Así que tendré que encontrar aquí a Cadu, Peligro, Zapo, Juan Gaya Una gran cantidad, amigos, pero... Está bien Ok, me voy a buscarlos, pero... ¿Pero cómo? ¿No los encontraré caminando por aquí al azar en la calle? A todos mis viejos amigos Eh, bien, pero... ¿Quién es él? ¿Brucu tú llorando? Eh, ¿Brucu tú? ¿Quién eres tú, niño? Ay, me olvidé que nadie me conoce aquí, amigo Eh, eh, no, amigo Es que te vi llorando ¿Qué te pasó? Quiero ayudarte No, no es asunto tuyo Amigos, él es muy fuerte, amigo Tengo que lograr saber ¿Qué lo está afectando tanto? Moneda Alguien tiene una moneda Él está pidiendo monedas en la calle, amigo ¿Qué será que sucedió con él? ¿Por qué le estará pidiendo eso? Por favor Que alguien me ayude ¿No tienen una moneda por allí? Ay, amigo, no tengo Lo perdí todo, amigos Me echaron de la casa Ayúdenme Ay, fue expulsado de su casa Ya entendí Ay, qué rabia Yo tengo que descubrir Por qué él fue expulsado, amigo Y creo que ya sé cómo Y con la información que conseguí El padre de Brucu tú Vive en esta casa, amigo Hasta está ahí adentro Buenas noches Con permiso ¿Qué necesitas? Eh, perdón por incomodarlo ¿Está bien? Sí, estás incomodando Habla rápido Solo quería saber por qué su hijo Brucu tú fue expulsado de la casa Porque él es un miedoso Porque él tiene miedo Es miedoso Él tiene miedo a las cucarachas Miedo a animales Al jacaré Solo a cositas chicas ¿Jacaré? ¿Cucaracha? Eso sí entiendo Pero ¿yacaré? Y no se merece vivir en esta casa Ok, ya entendí Que tenga un buen día, señor Moneda Necesito moneda Brucu tú Yo te puedo ayudar Para que vuelvas a casa No No me vas a poder ayudar Sí puedo, Brucu tú Yo sé muy bien por qué fuiste expulsado, amigo Averigüe que es porque Le tienes miedo a las cucarachas Eh, ¿verdad? Dile verdad No, no, eso es mentira No, no, no tengo miedo No Está bien, es mentira ¿Estás seguro de que es mentira? Ay, Dios mío del cielo ¡Cálmate, amigo! Tranquilo Esto es normal, Brucu tú Solo es una cucarachita Tranquilo, calma, calma Pero tranquilo, Brucu tú Yo te voy a ayudar a superar ese miedo Para que vuelvas a casa, amigo No Para, Brucu tú Por el amor de Dios No te puedes quedar así en la calle, amigo Eso es muy lamentable, por favor Vamos No hay manera, amigo No es posible hacer eso Calma Vamos a comenzar por algo fácil Tranquilo Vamos a avanzar con tres niveles La primera habitación Obviamente será la más fácil Brucu tú Es fácil Solo es una habitación pequeña Solo que tienes que quedarte allí Por 10 segundos Con una cucaracha Solo eso Ciérrala, ciérrala Vamos, Brucu tú Consenso, tres segundos Sobrevive Ay, 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 ahí viene Calma, Brucu tú Solo falta un poco Hay una cucaracha aquí Me quiere matar Y listo Ya terminó el tiempo Puedes salir Ay, Dios mío del cielo No pensé que ibas a romper todo, amigo Por el amor de Dios Segundo nivel, Brucu tú Será mucho más fácil que el primero ¿Está bien? Todo lo que tienes que hacer es saltar Y habrá una cucarachita aquí Puedes ver que la cucaracha no te podrá atacar, Brucu tú Para si se le desplaza Ella es horrorosa Pero ahora tienes que tocarla ¿Qué? No, 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 no Eso no así Vienes y listo ¿Cómo hiciste eso? Estás loco No estoy loco No es nada Tranquilo Ven, tú puedes Tú eres fuerte, amigo Vamos No logré Dios mío del cielo Felicidades, Brucu tú Ya no tienes más miedo Quiero decir Ah, sí Bueno, todavía tenemos que pasar la prueba del nivel 3 Es difícil, pero es bueno Para este tercer nivel, Brucu tú Todo lo que necesitas hacer, amigo Es muy simple Solo tienes que entrar a esta habitación Eso no es nada Vamos, entra, entra, Brucu tú Solo debes ser valiente Es muy fácil ¿Está bien? Entra, entra, entra ahí Ok, muy bien, gracias Eh, olvidé contarle que hay más de 100 cucarachas adentro Él está un poco desesperado Y además hará un poco de ruido Pero creo que solo así superará su miedo Además que estás en casa Malditas Dios mío del cielo Él está montando una torre allí para salvarse Tienes que bajar de esa torre o no valdrá la pena Ya terminó, Brucu tú Creo que ya perdiste el miedo Puedes salir Está detrás de mí Calma, 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 amigo Respira, respira Felicidades, amigo Fuiste muy fuerte Yo creo que ya es suficiente ¿Has escuchado que estás tratando de superar tu miedo a las cucarachas? ¿Es cierto? Lo dudo Es verdad, verdad, Brucu tú Es verdad, papá Es en serio Vamos a probarlo, Brucu tú Hazlo como lo practicamos, ¿de acuerdo? Quédate calladito con la cucaracha Respira profundo Y luego, tócala Como tu papá lo pidió Bien Entonces, esa cucaracha es la que te colocó, amigo Vamos, Brucu tú ¿Lo ve padre de Brucu tú? Él está tranquilo, sereno No hizo nada Yo solo quiero que la toques entonces Sí, amigo Brucu tú Tú puedes lograrlo Es muy fácil, ¿cierto? No sé Él tocó Él tocó, él tocó Dios santo, estás irreconocible Es verdad, ahora él puede volver a casa Sale aquí, cuaracha Puedes volver a casa, hijo Qué bien, Brucu tú No lo creo, finalmente Estoy agradecido Muchas gracias, muchas gracias Ahora somos amigos, Brucu Está bien Somos amigos Entonces, ven conmigo Este proyecto ridículo musculoso Aún no es suficiente Espera un segundo ¿Por qué no me crees? Yo solo quiero saber sobre mi hermano Trae a todos tus amigos Y yo, tal vez, te hable de ese hombre ahí Está bien, mami, está bien Iré detrás del siguiente Así que vine a la Peligro Company del pasado, amigo Yo nunca estuve aquí antes Aquí solo se llama ¿Company? ¿Qué? Es verdad, amigos Aquí Peligro es solo un niño Él podrá no estar en la tienda, amigo Vamos a ver si está por aquí Buen día Buen día Usted conoce a un tal Peligro Ah, Peligro El jovencito Peligro Así que lo conoce Ah, sí Él viene de compras a la tienda Todos los días Sin descuento, eh Sin descuento No, no Aquí en la tienda hay mucho descuento Madre mía La tienda era muy diferente Antes de que le perteneciera a Peligro Me daría un descuento Sí Le daría un chicle de gratis de agradecimiento De agradecimiento Sí Gratis Peligro nunca daría nada gratis, amigo Él te goza por el aire que respiras ¿Y cómo goce un chicle aquí? Ja, ja, ja Puedes tomar todo a la vez ¿Qué? ¿Listo? La caja entera La caja entera Ese tipo es genial, amigos Me agradó Según este tipo raro Peligro tiene una pequeña tienda aquí al lado, amigo Peligro, jugos y productos Mira esto, mira esto, amigo Él ya se veía así de ser niño, amigos Buen día ¿Qué quieres? Tú eres Peligro, ¿verdad? Así mismo Vende jugos y productos Tú vendes productos de la tienda, ¿verdad? Sí, eso ¿El baño se paga para usarlo, qué? Ah, aquí se paga por usar el baño Madre Es realmente peligro Yo creo que si compro un producto de él Voy a volver mi amigo suyo, ¿verdad? Así que eso, yo quiero un barril de esta fruta de aquí ¿Está bien? No, solo vendo jugos Solo jugos de manzana Ah, solo jugos de manzana Ok, perfecto Quiero uno Aquí tienes manzana y agua Haz con jugos ¿Me la vas a preparar? Ah, si yo preparo Es más que es real Madre mía Voy a quererlo preparado Lo voy a querer preparado Voy a tomarlo todo Un jugo de manzana saliendo del horno Fresquito Eso de aquí es sopa de remolacha Pero tú no tienes nada de gastronomía No, no, no Lo siento Me encantó, me encantó Lo pagaré ¿Cuánto es? 10 reales por la preparación Baskets por los materiales Son 25 Toma, amigo Muchas gracias Algún día voy a realizar mi sueño ¿Cuál? Comprar la company Ah, ah, comprar la company Ya me imaginaba Ahora somos amigos, peligro Ahora que te compré tu producto No, no, no Yo no tengo relación con mis clientes ¿No? Yo solo quiero saber sobre mi sueño Y solo eso Al parecer no importa cuántos productos compre Creo que esto lo va a hacer mi amigo Si yo lo ayudo a comprar company Que aún no es de peligro Buenos días Hoy un día ¿Qué necesitas amor? ¿Tú no quieres saber cuánto cuesta la tienda? ¿Por qué? Eh, solo quiero comprar la tienda para un amigo Ajá, está bien ¿Tú quieres empacado para el viaje? No, no, no No quiero nada Que tenga un buen día Es imposible juntar un millón amigos ¿Será que peligro sabe eso? Yo no necesito de ayuda Ya tengo 700 mil Solo me faltan 300 ¿700 mil siendo un niño? Sí, es porque estoy leyendo un libro Y me ayuda de más ¿Cuál libro? Yo tengo este libro aquí Mi primo me lo envió Es muy bueno ¿Tu primo? ¿Cómo ser rico? Trabajar 28 horas sin descanso hasta que lo logres ¿Qué es esto peligro? Si ni siquiera existen 28 horas en un día No, tienes que hacerlo Solo tienes que trabajar mucho Nunca rendirse Gana mucho dinero Porque el cohete no lo da ¿Qué? Es un tema Dinero primero, familia después ¿Qué es eso peligro? La familia es importante El dinero también Ser optimista Vender libros de cómo ser rico Pero tú compraste este libro Sí, lo compré Creo que yo sé muy bien De lo que este libro está hablando Si sigues todos esos consejos Serás rico Así que eso no depende de ti Y de nadie más 765 reales este libro, peligro ¿Pero por qué tan barato? ¿Qué es? Recompensa muy bien Es una inversión Paga 700 y ganas un millón El problema es que peligro Si puede solo, amigo Creo que él no necesita ayuda Y estoy viniendo aquí En ese lugar Porque peligro me dijo Que va a ser aquí Donde él ganará el resto De ese millón Quiero ver si no puedo ayudar Con alguna cosa Buenos días, peligro Buenos días, señor Es aquí donde está Mi amoreto de box ¿Eso parece un ring de box? Eso mismo Aquí apostamos Ah, aquí apuestan Y estás apostando Por quién ganará ¿Pero quiénes van a jugar hoy? Por un lado tenemos A Iron Cold en roto Y por el otro Piedra Un luchador dotado Y que está invicto Peligro, pero yo ni No me di cuenta De cuándo entraron ¿En qué momento entraron, amigo? No lo sé Solo sé que aposté Por el Iron Cold en quebrado ¿Tú apostaste en esa tontería, amigo? La piedra está invicta Él nunca perderá Eso es lo que aposté Aposté mucho dinero en él Porque si él gana Seré muy rico Me voy a quedar A ver, pero A ver, amigo Bueno, peligro Aquí estamos en la platea Y va a comenzar la pelea Él está golpeando, amigo Y el gole no se está levantando No es una caída Él se levantará Relájate Él ganará el juego Eh, sí, lo observo Y el Iron Cold Él fue derrotado Yo gané Yo gané Eh, peligro No, es una maldición Perdí todo mi dinero No lo puedo creer Caramba, peligro Qué triste, amigo Pero ya sé cómo recuperarlo, amigo Tú solo vas a apostar en mí ¿Qué? Yo soy un gran luchador, peligro Voy a registrarme en el torneo Buenos días Me gustaría inscribirme en el torneo Buen día ¿Cuál es su nombre y su edad? Mi nombre es Problems Y mi edad es... Necesito evidencia para comprobar Aquí está Ahora sí, recibo Eh, está bien, está bien Observe, observe Perfecto, perfecto, amigo Gracias, gracias Contra quién lucharé Solo estoy empezando Acabo de llegar aquí Es obvio Aquí tienes las opciones Tienes aquí a... Juan Enseñanzas Y Juan de las Piedras Juan Enseñanzas Es buena opción Sí, es muy buena Vamos contra la piedra, amigo Necesito vencer a la piedra Dar mucho, amigo Porque todos van a apostar por él Eh, peligro Extra, extra Obligación de las buenas Eh, hola ¿Qué pasó? Estás vendiendo periódicos Yo perdí todo mi dinero Perdí mi... En fin, peligro Eh, lo siguiente Es que ya me inscribí en la lucha Mi pelea será mañana Está bien Solo apuesta en mí Y vas a apostar Solo con el dinero Que vas a ganar con el periódico Harás millonario, amigo Contra quién Contra la piedra Está bien, está bien Está bien Te estás viendo Parece que no estás confiando en mí, amigo Pasó un día Y yo ya estoy aquí en la lucha, amigo Todo bien, señor Piedra Usted parece un tipo genial, amigo Soy genial Y te voy a amasar como una bola Jovencito No sé qué estás haciendo Eh, perdón Perdón, peligro Solo apuesta en mí, amigo Ya está bien Ve ahora Sí, sí, señor Sí, señor Ahora, ahora Toma, toma, toma Ay, ay, ay Toma, toma, toma Estoy ganando peligro Gracias, amigo Tiempo, 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 tiempo ¿Pero por qué pides tiempo? Si todavía no eres ¿Por qué te estás bebiendo un trago? Es que no puedes, amigo ¿Qué es eso? Me está pegando muy fuerte, amigo ¡No! Maldita sea, amigo El tipo me robó el dinero a mí Ahora soy joven Y me puse muy mal con peligro Ay, muchas gracias, señor Te estoy muy feliz Pero, peligro Yo perdí, amigo Eso no es bueno Deberías estar triste Por perder tu dinero Yo no perdí mi dinero Yo aposté que tú serías humillado Ahora entiendo, peligro ¿Por qué estás feliz? Esto es genial Lo conseguí, amigo De nada, peligro Es hora, es hora ¿Será que vas a ser capaz De comprarlo ahora mismo, amigo? Buen día Quiero comprar la tienda Dios mío Él lo va a comprar ahora mismo ¿Qué, qué? ¿Un millón? Está bien, está bien Toma aquí Un cheque De un millón ¡Oh, qué milagro! ¡Un millón! ¡Increíble! ¡Está vendido! ¡Adiós! Lo conseguí, amigo Amigo, felicidades ¿Pero por qué empiezas a trabajar ahora? ¿Te vas a dar un descuento? ¿Tú puedes hacerme un favor, amigo? Ahora somos amigos Está bien, está bien Voy a hacer una decepción Vengo, amigo Esto de aquí no es suficiente Todavía falta Mamá, está bien Entonces tendré que ir por Sapo, Cadu y Juan Gallo Así que vamos allí, amigo ¿Dónde es que voy a encontrar a Sapo, amigo? ¡Hola! ¡Dios mío! ¿Tú eres Sapo? ¿Me conoces ahí? ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué Sapo me conoce, amigo? Eso no tiene ningún sentido ¿De dónde me conoces, Sapo? Del futuro ¿Qué? ¡Dios mío del cielo! Sapo, estás loco, amigo ¿Cómo es que sabes que vengo del futuro? ¿Cómo descubriste eso, Sapo? Tengo hambre Creo que aquí tengo un jugo de remolacha Que me dio peligro ¡Delicia! Eso no tiene sentido, amigos ¿Cómo es que Sapo sabe que soy del futuro, eh? Él tiene algún tipo de poder Ahora el Sapo debe estar volviendo a su casa, amigo Lo seguiré para ver a dónde va Lo estás siguiendo ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! Yo no te estoy siguiendo, Sapo No estoy haciendo eso Bien ¿Cómo es que él me descubrió? Parece que Sapo sabe todo lo que pasa Sí Creo que él también se teletransportó por el portal, amigo Vamos a hacer una prueba ¡Sapo! Hola Si tú logras ver el número que voy a anotar en el papel Yo te daré tu comida favorita, amigo Voy a anotar este número aquí en secreto Y le mentiré Voy a colocar un número del 1 al 10 ¿Está bien, Sapo? Está bien No lo voy a poner Voy a colocar un número mayor a 10 Voy a colocar aquí 597 Él nunca va a adivinar este número, amigo Ya está, Sapo ¿Cuál es el número? 597 ¿Qué? Realmente ¿Cómo es que sabes? Porque tú lo descubriste, ¿no? No tiene el menor sentido, amigo El Sapo tiene algún tipo de poder místico Pero eso no me interesa, amigo Yo voy a descubrir eso después Ahora necesito que me ayude a recuperar a mi hermano Sapo, ¿me puedes ir hablando con mi madre? ¿Por qué no? Comida favorita Es verdad Resulta que no le di su comida favorita Pero si te lo doy, sí lo vas a hacer Sí, está bien Sapo Creo que de aquí es tu comida favorita, amigo Puedes tomar Pero esa persona no tiene dinero No es agradecido ¿Qué es eso? ¿Tú comiste la tienda entera? Sí Paldito, Sapo desagradecido ¿Por qué hiciste eso con mi tienda? Sapo, vamos a correr Vamos, corre, corre Aquí está Sapo Solo tomaste un sapo aleatorio, ¿eh, hijo? Pero está bien Este sapo es muy especial, amigo Pero falta un Cadu y Juan Gallo Y tú me vas a contar, ¿verdad? Yo quiero saber bastante de él Así que para encontrar a Juan Gallo Generalmente Él debe estar por aquí en esta granja de aquí, amigo ¿Cuál es este de aquí? No, es el presente Es el pasado ¿Qué es lo que hace este chico aquí, eh? Juan Gallo, te encontré, amigo Qué felicidad Te extrañé ¿Qué sucede, amigo? ¿Tú también quieres una granja? Yo te voy a ayudar A ayudar a... Eh, creo que ellos no me conocen Bien, amigos Ya encontré a Juan Gallo Ahora solo tengo que hacerme amigo de él Y encontrar a Cadu No, mami Ya voy a la escuela ¿Cadu? Eh, Cadu, Cadu ¿Cómo es que sabes mi nombre? Es verdad Él tampoco me conoce Pero qué suerte que encontré uno al lado de otro Aquí es la casa de Cadu Y aquí es la casa de Juan Gallo Tú conoces a Juan Gallo, Cadu Claro, es mi amigo de infancia, amigo Deja de estar hablando de jugar Ven, Cadu A tu madre Pero ya descubrí Cómo puedo ayudarte, amigo Eh, yo voy a hablar con Juan Gallo Quédate aquí, ¿ok, Cadu? Ya volví Juan Gallo, una pregunta, amigo De nuevo, amigo Tú eres amigo de Cadu, ¿verdad? Está claro Él es mi brother Tú puedes visitar su casa ¿Por qué no? Eh, creo que su madre está un poco loca Esta vez, amiga Ahora es momento de atacar Sí, yo lo soluciono ¿Te vuelves amigo mío? Está ahí Qué tipo tan genial Perfecto Señora Cadu ¿Por qué no deja que Juan Gallo Entra a su casa? Yo sé por qué Eh, perdón Me precipité Yo voy a llamar a la policía Eh, espere Eh, ding dong, ding dong ¿Puedo pasar? No Eh, Juan Gallo Para que tú puedas entrar a la casa de Cadu Necesitas de un entrenamiento Así que entrenamiento, amigo ¿Qué tengo que hacer? Vamos a comenzar con la primera lección Juan Gallo Vas a tener clases de dialecto ¿De dialecto? ¿Pero qué pasa con mi habla? Es un problema, Juan Gallo Comenzaste mal Un problema, por el amor de Dios Quiero que repitas conmigo, Juan Gallo Tres platos de trigo Para tres tristes tigres Tres tristes platos de trigo Para trigos tristes No, no, no Son tres platos tristes, amigo No, Juan Gallo Lo voy a escribir aquí para ti Está bien Ahora está escrito aquí, Juan Gallo Ahora lo lograrás Tres 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 No, es para hablar rápido Es para hablar rápido Bien, bien Tres platos de trigo Para tres tristes trigos Por el amor de Dios Y un día después de entrenamiento Tres platos de trigo Para tres tristes tigres Eso es, Juan Gallo Lo lograste Pasaste el nivel uno Ahora la fase dos, Juan Gallo Cambia tu apariencia, amigo Pero qué tiene de malo Son muy lindos Es cómodo Para andar en patines Puede ser Son lindos Pero no van bien Con la familia de alta clase Como la de Cadú Entonces vamos a resolver Así que, Juan Gallo Bienvenidos a una buena tienda de ropa Muy buenos días, señor Espera ¿Tú estás aquí? ¿Qué? Buen día Tú no estabas en la tienda de Company Sí, yo lo vendí Y ahora tengo toda una tienda de ropa Sí, sí, eso tiene mucho sentido Eh, Juan Gallo Busca una ropa un poco más formal para ti Tienes mucho Puedes dejármela a mí, brother Tienes pantalones Tienes remeras aquí Unas botas Para quitarte esas pantuflas de ahí Yo creo que esta de aquí es bien formal, amigo Es un lío juego, Juan Gallo Tienes que buscar un trágico O una cosa de esas, amigo ¿No podrías darme para una gallina, por favor? ¡Ey, gallina! ¿Qué tamaño es? Es M, amigo M Oh, oh Juan Gallo ya se está cambiando Hace mucho tiempo ¿No? Ey, Juan Gallo ¿Qué es lo que estás? Eso no es de aquí, amigo Haciendo mis necesidades Perdón, perdón, perdón ¿Por qué hay un inodoro en el probador? Es tendencia de moda Es un poco raro, pero Eh, Juan Gallo Quedaste muy bonito, amigo Espera ¿Y la pantufla? Eh, vamos a traer un zapato para ti No ¿No? Vamos a traerlo ahí Ya les pedí Yo soy muy bonito, amigo Vamos, sí, vamos, vamos Está bien Vamos a la última fase Y mi pago Ahí está Gracias, fuerte abrazo Ahora, para finalizarte Cambiar a Juan Gallo Ahora una prueba de inteligencia, amigo Por favor Vaya, Juan Gallo Lograste pararte en el medio, amigo Felicitaciones Pasaste el primer test Nadie me detiene, amigo Ahora el siguiente test Hazle una pregunta y tú, Juan Gallo ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Amigo, eso es fácil Sí, fácil, fácil Es Santa Catalina ¿Qué? Yo vine de ahí Es lo que conozco Primero que todo Eso no es un planeta Es un estado de Brasil Segundo Que ni siquiera es el estado más grande de Brasil Este asunto de ciencia no es lo que va contigo A las matemáticas Matemáticas Así que, por favor, Juan Gallo Resuelve esta ecuación que es muy simple Para demostrar que eres muy inteligente ¿Por qué las matemáticas tienen más letras que el portugués? Eh, tu fuerte no son las matemáticas, ¿verdad, Juan Gallo? Esas cosas funcionan con los adultos Es que estoy volado Ese tonto nunca lo va a resolver, eh Eh, creo que es tres ¿Qué? Claro que no, Juan Gallo La respuesta correcta es... Tú revisa, tú confías Espera un momento Eh, lo voy a buscar en Google ¿Cuál es la respuesta de la ecuación más difícil? Y según Google la respuesta es tres Espera, espera, amigo Lo aceptaste, Juan Gallo ¿Cómo sabes tanto? Eh, yo soy muy genial, amigo Eh, ok, está bien, ni yo entendí eso Creo que estás listo, amigo Vamos a intentarlo Buen día, gente Eh, ya estamos los dos aquí, ¿verdad? ¿Es ese jovencito de nuevo? Ay, mamá, es mi amigo Juan Gallo Y él está diferente Así que, mamá de Cadu, disculpen Solo vine a decir que Creo que Juan Gallo es capaz de ser amigo de Cadu Es una persona increíble Creo que puede hacerle algunas preguntas a él Excelente, Problems Ya mejoré mi dialecto Y ahora estoy completamente preparado A tener una amistad con su hijo ¿Vio? Que está hablando decente Está hablando bastante bien, eh Esto parece ser bueno Pero todavía hay cosas extrañas Como tu pie Eh, te lo dije, Juan Gallo Te dije que lo quitaras, amigo Escuche, señora Cadu La verdad es que apenas es un recuerdo De mi personalidad pasada Un recuerdo, un recuerdo Ay, Juan Gallo Lo estás haciendo bien, amigo Ahora yo quiero saber si eres tan inteligente ¿Cuál es el mayor planeta del sistema solar? Ay, no, madre mía Esa pregunta que practicamos, Juan Gallo Yo te lo expliqué Eso es obvio Obvio, él va a decir Júpiter, amigo Perfecto Por supuesto que Santa Catarina ¿Qué? No, 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 no Perdón, yo no recuerdo Me cansé de este traje de aquí Voy a tirar ¿Qué es eso, Juan Gallo? Lo estás arruinando todo Yo no quiero tener así amigos Yo quiero ser Juan Gallo Es verdad Ellos deberían aceptarte por lo que eres No tiene sentido, amigo Eso me conmovió tanto Eres muy lindo Está bien Ven, no puedes ser amigo de mi hijo Oh, qué genial Lo logramos, amigo Muchas gracias, Problems Yo no sé lo que habría hecho sin ti Ahora puedo tener a mi amigo Sin que mi mamá me juzgue Está bien, Cadu De nada, amigo Eso es, amigo Gracias a ti estamos juntos Este no es el final Yo necesito un favor de ustedes Mamá Ahora sí te presento a todos mis amigos Que estaban en esa foto Y yo estaba aquí atrás Esto prueba que yo sí vengo del futuro ¿Alguna duda sobre eso? Dios mío, hijo Estás diciendo la verdad Eso es lo que he tratado de decirte Todo este tiempo, mamá Está bien, yo creo en ti Ahora llegó la hora de cumplir tu parte Dime todo lo que sabes sobre mi hermano mayor Que prácticamente yo no sé nada de él No recuerdo Es una historia muy larga y muy complicada Ok, todos estamos aquí preparados Hay mucha historia Tú vas a necesitar de mucho tiempo Vamos, vamos, vamos Habla, habla, habla Rápido, quiero escuchar Mucho antes de que tú nazcas Tu hermano, él se llamaba ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eso? Espera, ¿dónde estoy? Es la historia de mi hermano Y no escucho nada Creo que terminó la batería de tu máquina del tiempo Ay, no, me arruinaron la mejor parte Vuelve, vuelve, vuelve Es que sí he terminado De tantas tonterías que dices Entonces no voy a volver al pasado, ¿verdad? No Creo que eso es todo entonces Chao ¿Pudiste encontrar a los tres Problems escondidos? Estos fueron los lugares en los que ellos aparecieron